¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Debates. Espacio en donde hablamos de los grandes debates que se dan a nivel nacional. Y uno muy grande, muy importante y que viene ocurriendo hace 33 años, nada más y nada menos. Se dio hace un par de semanas en Chubut, en la capital de Chubut. Allí llegaron miles de mujeres para este 33º Encuentro Nacional de Mujeres. A partir de ahora, Encuentro Plurinacional. Pos-encuentro pudimos ver quizá reflejado en dos grandes cuestiones. Una, esa gran marcha que hubo el domingo 14. Y también en los disturbios, en las detenciones, en las pintadas. Pero quizá poco se habló sobre la agenda que dejó este encuentro, sobre las discusiones. A partir del domingo, perdón, de ese mismo sábado, más de 70 talleres que funcionaron. Todos con las temáticas previstas. Mucha discusión, mucho entendimiento. Mucha, la verdad, algo riquísimo para desgranar un poco. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en debates. Vamos a desgranar un poquito lo que pasó, quizás no en los 70 y pico de talleres que hubo. Pero sí tratar de entender un poco por dónde pasa los desafíos, la agenda del movimiento feminista. Y también nos vamos a asomar a lo que está pasando en Brasil. Para eso hemos convocado a una antropóloga brasileña, radicada aquí en Córdoba hace muchos años. Pero que sigue con muchísima atención lo que está pasando en Brasil. Y la posible consagración de Jair Bolsonaro en una segunda vuelta. Con lo que eso implica también para el movimiento feminista latinoamericano. Esto es debates. Comenzamos así. Durante todo el fin de semana se desarrolló entre el EU el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Más de 50.000 mujeres de todo el país y de otros lugares del mundo participaron durante tres días de más de 70 talleres, actividades culturales y una colorida feria en el centro de la ciudad. Una asamblea multitudinaria realizada ayer en el Mar y Valle definió a la ciudad de La Plata como lugar para el próximo Encuentro Nacional. El Encuentro Nacional de Mujeres es algo único, inédito en el mundo. No hay otra actividad igual y sostenida en el tiempo en otra parte del planeta. En el primero, allá por 1985, éramos cerca de 1.000 mujeres. En el último, fuimos más de 90.000. Su convocatoria cada vez más masiva habla del crecimiento del movimiento de mujeres y del feminismo. El corazón del encuentro son sus talleres. En los últimos hubo un promedio de 70. Sus temas van desde las violencias que sufrimos las mujeres hasta el ocio, la cultura, el arte, la salud, la economía, la religión o las sexualidades de las mujeres. En los talleres la palabra de cada una de nosotras vale lo mismo y todas las voces pueden escucharse. Hablamos todas las que queremos y debatimos lo que tenemos para decir. De las conclusiones que sacamos salieron varias propuestas de ley que después se votaron en el Congreso Nacional. Son tres días súper intensos que terminan con una gran marcha por la ciudad que también se transforma con nuestro paso. Lamentablemente los grandes medios de comunicación no están ahí para contar lo que nos pasa durante esos tres días. Estamos convencidas que esto se traduce en una forma diferente de hacer política. Estamos apostando a la horizontalidad, a la pluralidad, la autogestión, la autonomía, el federalismo y el consenso democrático. En los encuentros nacionales de mujeres nos encontramos para intercambiar, discutir, aprender y crecer. Las heterosexuales, las lesbianas, las bisexuales, las travestis, las transexuales, las estudiantes, las militantes, las universitarias, las jóvenes, las niñas, las adultas mayores, las madres, las aborteras, las familiares de víctimas. Los encuentros están buenos para darnos cuenta que en nuestros problemas y en nuestros deseos no estamos solas. Pedimos la revocación y la solución para la médica y junto a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito decimos ¡Educación sexual para decidir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Y aborto legal para no morir! Un pequeño resumen para comenzar sobre lo que ocurrió en Trelew hace un par de semanas. Vamos a saludar a nuestras invitadas. Ayerén Badillo, estudiante de Sociología, integrante de la campaña por el Derecho a Decidir. Gracias por venir, Ayerén. Buenas tardes. Ana Morillo, ella es trabajadora social, miembro de la campaña por el Derecho al Aborto y la Red de Profesionales de la Salud. Gracias, Ana. Hola, ¿cómo estás? Y decíamos que íbamos a asomar a una persona para asomarnos un poco a lo que está pasando en Brasil que probablemente consagre a Jair Bolsonaro. Renata Oliverio Rufino, antropóloga, profesora de filosofía de la Universidad Brasileña, radicada en Córdoba hace muchos años. ¿Pusiste hace cuántos años, Renata? Décadas, digamos. Más de dos décadas, sí. Bueno, ¿sos egresada de nuestra universidad también? Sí, soy egresada de la ONC, sí. Bueno, corazón partido, digamos... Sí, sí, corazón partido. Gracias por la invitación. Y en este momento también imagino que está un poco partido, digamos, por lo que está pasando en Brasil. Sí, sí, muy preocupada realmente, muy preocupada. Ya nos vamos a estar asomando un poquito a lo que está pasando en Brasil, pero pasó este 33º Encuentro Nacional de Mujeres, ahora plurinacional. Ustedes son asiduas asistentes a Jair, ¿tú segunda vez en un encuentro? Sí, segunda vez. La primera fue en Rosario. La primera en Rosario, en el anterior. ¿Ana? No, yo más encuentros. ¿Tenés algunos más? Sí, varios más. Bueno, a ver, ¿primera impresión de este encuentro, de este 33º Encuentro? ¿Ana? Bueno, la verdad es la primera vez que uno de los encuentros que se hace más en la Patagonia convoca a tantas compañeras. Los encuentros vienen siendo cada vez más numerosos, sin duda. Pero estar y encontrarnos 60.000 mujeres en la Patagonia ha sido uno de los mejores triunfos, porque siempre nos costó mucho los encuentros en el sur con la cantidad de compañeras. Después también se notó mucho la participación de mujeres de la Patagonia, que son en general las que les cuesta ir hasta otras provincias, en los encuentros, por el viaje, el costo, digamos, el traslado. Y una de las cosas que nos quedó a muchas, digamos, pudimos hacer una marcha multitudinaria de 60.000 mujeres, recorrimos casi 60 cuadras de una zona de ahí de Trelew, y la verdad nos dimos cuenta cómo nos esperaron las vecinas y vecinos de Trelew, porque teníamos y encontrábamos mientras pasábamos mensajes con carteles, mujeres con los pañuelos, digamos, alentando. Digamos, la verdad que era todo un recibimiento, ver, era nosotras marchando y los vecinos y las vecinas como acompañando la marcha. Eso para mí fue como, y lo hemos conversado con las compañeras, muy importante, porque en general, en la ciudad en donde se hace, previo a eso, siempre se difama bastante el encuentro, bueno, vienen las feministas, son peligrosas, rompen todo, pintan todo. Entonces, en general la ciudad es como que está tensionada con eso, ¿no? Eso también pasó en Trelew, pero nos dimos cuenta que había otra recepción. De hecho, las compañeras de la organización de allá, consiguieron 30.000 alojamientos, algunas en escuelas y muchas en casas de familia. O sea, las vecinas, las mujeres abrieron, las familias abrieron sus casas para recibirnos. Estamos hablando de una ciudad que tiene 100.000 habitantes, no tengamos la dimensión de lo que fue. Nosotras éramos más de la mitad de toda la población, claro. Me diste un buen pie para mostrarles ahora, simplemente un sondeo previo que hizo Canal 12 de Trelew. ¿Qué pensaban las personas que iban andando por el centro de Trelew sobre lo que se venía una semana antes del encuentro? A ver qué esperaban del encuentro y ya lo seguimos charlando por aquí. ¿Está al tanto sobre el Encuentro Nacional de Mujeres? Escuché, pero no mucho. ¿Por la ley del aborto? ¿O algo de eso? Bueno, ni idea entonces. No, no sé. No tengo idea. ¿No escuchó del encuentro que se va a hacer? Escuché que va a venir un encuentro, pero no sé a qué realmente. Vienen un montón de mujeres, esperan, no sé, más de 70.000 mujeres. Sé que hacen talleres donde, bueno, hablan temáticas en cada taller en particular. ¿De qué se trata el encuentro? Bueno, tratar las distintas temáticas que conciernen a la mujer, ¿no? Entre ellas supongo que va a estar el tema de violencia de género. ¿Va a participar? No. ¿Considera que están dadas las condiciones para que se pueda desarrollar con normalidad? Pienso que para tanta cantidad de gente, no. No. ¿Por qué? Por la comodidad, por los lugares, porque ¿a dónde van a poner tanta gente? Y sí, creería que sí. Creería que no habría problema. Estarían dadas las condiciones como para que se dé todo normal, pero no... Sí, no habría problema. No, creo que no. No hay capacidad acá en la ciudad como para recibir tanta cantidad de gente. No sé si la ciudad está preparada porque son 50.000 que vienen y de acá son más de 100.000 habitantes. Así que yo no creo que esté preparada para recibir tanta persona. No, y menos las escuelas. Si piensan usar las escuelas en el estado que están, no. No deberían, no se debería prestar las escuelas para que duerman porque la mayoría tiene problemas de cloacas y un montón de cosas. Y me parece que la ciudad no está preparada. Bueno, las encuestas callejeras siempre son parciales, pero te dan una pequeña muestra de lo que se está pensando por allí. Al final pasó, se pudieron alojar en las escuelas, se desarrolló el encuentro. ¿Qué impresión te quedó, Marcelina? La verdad es que, bueno, el sur, al ser tan característico el frío, por ahí uno iba con una sensación de que... ...y de otros lugares, de que podía haber mayor alejamiento de la población con respecto a cómo se iba a desarrollar el encuentro. Y comparto, bueno, con Ana de que fue sumamente emocionante la respuesta de mujeres de todas las edades. Porque algo muy característico fue el de que de jóvenes a mujeres adultas mayores convivieron esos dos días y la respuesta en la calle fue esa. O sea, todas las edades apoyando y compartiendo. Era un espacio, fue de mucha alegría, de mucho afecto. Había comentarios previos en donde, bueno, se había cuasi atemorizado a la población chubutense diciéndole que los negocios cerraran, que se aprovisionaran, que cargaran nafta, que guardaran provisiones. Bueno, ¿qué es lo que viste en la recepción de las calles, en las personas que... No, no sentimos eso. ...en los negocios donde entraron a comprar? No, no, no. Creo que hubo mucho respeto. La gente nos recibió con mucho afecto, digamos, o sea, con mucha empatía. Los negocios permanecieron abiertos, los lugares, los restaurantes, roticerías que no daban abasto porque la cantidad de gente era impresionante. Muchas familias también utilizaron, digamos, en esos tres días, generaron un nuevo recurso haciendo comidas, empanadas, choripanes, vendiendo bebidas, porque no, no sé, si no, era inaccesible almorzar y cenar. Renata, vos has ido siguiendo, digamos, los diferentes encuentros, digamos, bueno, te vinculás de alguna manera como profesora universitaria también. ¿Qué impresión te quedó de este, lo que pudiste seguir? Sí, sí, yo hasta ahora he seguido de lejos por amigas, por las redes, por contactos. Bueno, me parece que es sumamente productivo, sumamente importante que exista y que tenga las dimensiones que tiene ahora. Me parece que el movimiento de mujeres va instalando discusiones que tienen que estar en la sociedad e incluso han tomado la aposta, me parece, ¿no?, en una mirada crítica hacia muchas otras cosas, muchas cosas que están pasando. O sea, los movimientos de mujeres no tratan solo temáticas que atañen a las mujeres. Yo creo que el movimiento de mujeres es un movimiento social fuerte con una capacidad crítica interesante y con la capacidad de articular en este momento muchas miradas. O sea, miradas que tienen que ver con trabajadoras, con la mujer de los pueblos originarios, problemáticas que tienen que ver con la política sobre el cuerpo, muy importante el debate acerca del aborto, o sea, de la violencia. Creo que son temas que, transversales, ¿no? Lo acompaño hasta ahora donde he podido, ojalá pueda ir. ¿Quién es el de La Plata el año que viene? Claro, quién sabe voy a La Plata, pero me parece muy importante. Y en realidad sí existe ese apoyo que, obviamente, no todo el mundo piensa lo mismo, pero uno ve que hay mucha gente que ya entiende el movimiento de otra manera, ¿no? Que entiende que... Apelo al poder de síntesis, porque debe ser muy difícil resumir en setenta y pico detalles, si uno dijera trazar las líneas de, quizás, las demandas más importantes que se hablaron en el encuentro, los desafíos, las deudas, les tiro ese desafío, pero bueno, para vos, por ejemplo, ¿por dónde pasarían lo que dejó el encuentro en cuanto a demandas, desafíos? Lo que dejó hasta el encuentro visualmente, creo que fue de los encuentros más verdes, digamos, porque la temática del aborto y la campaña nace en el 2004, en un encuentro nacional de mujeres, pero se va consolidando con un caminito aparte y los encuentros de a poco se van tiñendo de verde, digamos. No todas las mujeres que participan del encuentro se aferran a las consignas de la campaña, de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, pero cada vez más, y eso se notó en este encuentro. Entonces, es una consigna fuerte, es una consigna ya tomada por el movimiento, pero sí tomada fuertemente en el encuentro, que se nota ahora. En un momento, recordemos, Ana, donde hubo un tratamiento que tuvo, la verdad, mucha difusión en el Senado, después, digamos, en diputados en el Senado, pero también con, en este momento, una ley de educación sexual integral que está siendo trabada por muchos sectores, su tratamiento y su reimpulso en el Parlamento, ¿no? Sí. Bueno, eso iba también a comentar esto, digamos. Es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito uno de los ejes. Entonces, también, fuertemente, la educación sexual fue uno de los talleres, también, incluso que se dividió en varios, porque el taller es uno, pero cuando participan muchas compañeras, se subdivide. Entonces, son tres o cuatro, entonces, se llegan a conclusiones y debates en tres o cuatro talleres y ese también pasa en el taller de educación sexual integral, porque fuertemente tenemos que darnos una estrategia, no solamente en el debate parlamentario, sino en lo que podemos hacer y trabajar en las escuelas y en el sistema de salud vinculado a la educación sexual. Y también en la militancia en las mujeres y en las organizaciones. Ese también fue un debate importante y va a ser y se va a instalar cada vez más. Porque, aparte, hay una campaña en contra de la educación sexual y en esta supuesta ideología de género, que no, que es algo que está como llegando y atravesando toda Latinoamérica con falsos denunciados vinculados a esta ideología de género, que desvirtúan lo que verdaderamente necesitamos y lo que verdaderamente busca la educación sexual integral. Entonces, eso, y le sumaría también lo que ya tenemos como deuda, pero que venimos trabajando mucho, que es la erradicación de la violencia contra las mujeres, del género en general, de la diversidad también, pero de las mujeres. Esos serían como ejes, me parece, que deja el encuentro y que fuertemente se han debatido. También se ha dado mucho debate y participaron mucho las mujeres de la economía popular. Ese también fue otro eje fuerte, el trabajo y la economía popular. De hecho, la sede del año que viene está elegida también por cuestiones lo simbólico de La Plata, pero también la crisis del astillero Río Santiago y las mujeres que trabajan allí, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, hubo entre otras cosas, pero sí, 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 porque son mayoría mujeres y porque, bueno, en realidad también hay que pensar ya en ciudades que puedan tener más posibilidades de albergar a las compañeras, porque nos pasa que nos pasó entrelevo y nos viene pasando que quedamos todas dispersas en ciudades cercanas porque no llegamos a estar en la misma ciudad, alojadas. Entonces, bueno, también La Plata reúne otras condiciones. Hablaba al principio de lo que es la cobertura mediática que se da. Vamos a repasar dos coberturas distintas. Si uno buscaba o trataba de buscar lo que fue la represión que se dio después de la marcha, tenía que llegar buscando, burgueteando en algunos medios o llegar, por lo menos, a las crónicas televisivas, no de medios locales, de Telesur, por ejemplo. Vamos a ver lo que se reflejaba allí y después les muestro una crónica que hacían desde el canal América TV con una posición totalmente diferente. Vamos a ver la primera. Represión y detenciones en encuentro de mujeres argentinas. La policía reprimió el domingo a los participantes o a las participantes del Encuentro Nacional de Mujeres, que fue efectuado en el centro de Atreliu, en la provincia de Chubut. Eso es al sur de la Argentina, en la Patagonia, donde además se llevaron detenidas seis mujeres. Organizaciones sociales reportan que también hay varias personas con heridas de bala de goma a consecuencia de la represión en inmediaciones de la Iglesia de la Plaza Independencia. Repudio, por supuesto, de esta violencia institucional por parte de la policía de la provincia de Chubut. Recordemos que uno de los motivos por los cuales se eligió este lugar para hacer este Encuentro Nacional de Mujeres tiene que ver con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. Lo que denunciaron quienes fueron detenidas fue que fueron detenidas por policías de civil sin identificación, que fueron golpeadas, que fueron pateadas en el piso y algunas de ellas relataron que creen que fueron llevadas a un lugar que podría ser el cuartel de bomberos. Siete fueron liberadas durante la madrugada, otras tres durante la mañana de hoy, pero también hubieron cinco heridas con balas de goma que fueron al hospital y también heridos por los gases lacrimógenos. Cobertura de la cadena internacional Telesur, esta que veíamos, algo totalmente diferente. Presten atención a lo que vamos a ver ahora. La cobertura que hacía el canal América TV en uno de sus programas centrales de la tarde con Eduardo Feynman. Escúchela. Un hecho que ocurrió este fin de semana, otra vez feministas abortistas, que termina gran movilización, gran encuentro de mujeres abortistas, entre 35 y 50 mil, según la fuente que uno consulte, entre 35 mil y 50 mil mujeres se encontraron en Trelew, en la provincia de Chubut. Y la cosa terminó con una violencia otra vez inusitada de las feminazis, aquellas que con violencia empezaron a destruir lugares públicos, agredieron a personas, hirieron, no solamente a policías, sino también a particulares que estaban simplemente por la ciudad de Trelew. Básicamente, básicamente eso. Les quiero mostrar algunas de las escenas. A ver, podemos empezar ya con algunos de los videos. Esto era casi sobre el final. Encendieron unas maderas en una de las calles. Después la agresión fue sobre una iglesia, la María Auxiliadora. Cuando llegaron a la ciudad de Trelew, un grupo de estas feminazis fueron hasta una estación de servicio y cargaron botellas con combustible para armar bombas Molotov. Pacíficas no son. Ya lo han demostrado en más de una oportunidad. Dice, detuvieron mujeres, detuvieron delincuentes. No importa si es hombre, mujer, aquel que comete el delito. No importa el género. No importa si es trans, si es gay, si es lo que sea. Comete delito, punto, adentro. Bueno, ahí tienen por lo menos una muestra, una pequeña muestra de lo que se pudo ver. Decía, uno tenía que hurgar demasiado en las crónicas televisivas para encontrar o ver alguna crónica referida a la represión. Y si no se encontraba, por ejemplo, en los principales canales porteños, no le vamos a decir nacionales, con coberturas como esta. Bueno, lo que ves reflejado en los medios... Sí, que no, en ese día, en ese momento, tampoco se reflejó de la manera en que lo refleja Feynman, por ejemplo, en quienes estábamos ahí. Muchas estábamos recién llegando, digamos, al lugar de finalización de la marcha. Y eso sucede en una avenida cerrada. De hecho, fueron seis compañeras a las que reprimieron y agarraron. Eran hombres que estaban de civil y no pueden adjudicar los hechos a quienes estábamos ahí. Porque los hechos de violencia, los que hace de hincapié, porque fueron muy señalados dentro de la marcha por las compañeras que estaban marchando. y eran grupos vestidos de negro, digamos, estaba muy claro quiénes podían ser, quiénes podían realizar los hechos de violencia. Hay una intencionalidad en esos grupos, pero también hay una intencionalidad de la cobertura mediática, que se busca, digamos, dejar. Ahora, ¿cómo trabajarlo para que el reflejo que termine quedando en muchos medios, digo, no sea este? Porque también tengamos en cuenta que hay un público que tiene en esos medios y que termina teniendo como único reflejo esto, ¿no? Sí, por ahí nosotras, digamos, venimos como realizando y también, digamos, se viene como realizando un mayor trabajo desde la comunicación, desde los cada espacio, desde poder mostrar el vivo, el ahora, el minuto a minuto de qué es lo que realmente está sucediendo y cómo venimos vinculándonos. Este encuentro no tuvo hechos de violencia, digamos, en términos de números, fue un hecho muy pequeño a lo que podría haber sido realmente un hecho de violencia hablando de 60.000 mujeres que había. De hecho, a nosotras particularmente, nos pasó de que estábamos recién llegando y nos avisan por teléfono de que lo que estaba pasando y era a dos cuadras. Y no nos enteramos y la gente siguió transitando, siguió en su fiesta, porque cuando finaliza la marcha es un festejo. Entonces, nos cuesta mucho, digamos, poder llegar a, digamos, a hacer un frente a estos medios que constantemente vienen violentándonos, porque Feynman en su discurso es muy violento cotidianamente y esto, este hecho tan pequeño, bueno, le sirve para aumentar su violencia hacia las mujeres. Nos vamos a ir a la primera pausa, ya en el próximo bloque tengo ganas de hablar, pero nos vamos a ir a la primera pausa y ya en el segundo bloque seguimos hablando, pero también nos vamos a asomar, además de lo que pasó en Chubut, nos vamos a asomar a lo que está ocurriendo en Brasil y qué va a pasar, por lo menos con lo que todos ya prevemos, quizá la victoria de Jair Bolsonaro y lo que eso implica para el movimiento feminista a nivel latinoamericano. Pausa y ya venimos.